¡Ey! 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 ¡Amiguitos! ¡Buena de la red! ¿Qué hacemos chavalitos Cougars? Bienvenidos a un vídeo de Compras Gamer Y en esta ocasión Compras Gamer 18, chavalillos, vamos ya por el número 18 Bueno, es un vídeo no muy extenso, como veis no hay mucha cantidad, pero bueno Me apetecía traeros un billete de compra ya, ya tocaba por fin Debo deciros antes de nada, chavalillos, que en este vídeo no vais a ver ofertas de estas de game que han salido hace poco De estas de juegos de Wii, Play 2, PSP y DS a 2 por 5 euros Y juegos de 360 y Play 3 a 2 por 1 No, chavalillos, no me dio tiempo, me avisaron de esta oferta la verdad, pero llegué como dos días tarde Y ya no había nada, la verdad que ya no había nada para comprar y me dio mucha rabia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me da mucho asco, bueno, asco, me da rabia más que asco que la gente, muchas de las personas que se han aprovechado esta oferta Lo han hecho para especular Yo soy el primero que si compro un juego que ya tengo y sé que vale pasta, lo compro para venderlo Soy el primero que lo hace, pero hay gente que lo ha hecho ya hasta con maldad En plan, se han aprovechado al máximo de todo lo que ha habido, mucha gente se ha llevado juegos para venderlos Y ha dejado a muchos coleccionistas sin, por si su ración de juegos, chavalillos Por ejemplo, yo quería comprar juegos de Wii, por ejemplo los Resident Evil, los Chronicles Porque me gustan esos juegos, los quiero Pero cuando he llegado a game no había nada, nada más que Cooking Mama, Imagina Ser, Bakugan y polladas de esas Y pues nada, no he podido aprovechar la oferta, lo cual me ha dado mucha rabia, pero bueno ¿Y qué le vamos a hacer, oye? ¿Por qué digo esto? Pues porque no hago más que ver por Youtube vídeos de compras No que los mire, sino que me salen en recomendados En plan, arrasando en el game, pillando el 2x1, pillando el 2x5€, super compras, no sé qué, de oferta de game, tal y cual Pues para que sepáis que este vídeo no va a ser de esos Son juegos que he ido pillando con los días y ya está Y nada, pues, ¿qué coño ha pasado por ahí? Se me ha caído algo ahí atrás, bueno, no pasa nada Antes de enseñaros los jueguecillos, chavalitos, voy a enseñaros una curiosidad que tengo aquí arriba Que la tenía que haber enseñado en el anterior vídeo de compras Unos cochecitos de Hot Wheels basados en videojuegos La verdad que me molan y estoy aprovechando Y todos los que veo en plan videojuegos o ediciones limitadas me los pillo Ediciones limitadas sobre este tema Porque si un coche es muy bonito, por muy bonito que sea, no me lo voy a comprar si no es de videojuegos ¿Por qué me los compro? Porque valen bastante baratillos, la verdad Y luego son ediciones que se acaban e incluso se revaloran con el tiempo Porque hay cochecitos de Hot Wheels que llegan a costar de luego 10 euros o 15 Cuando tú los compras de salida por un 80 o 2 euros, como mucho Y bueno, tenemos aquí dos versiones de Minecraft La vagoneta, el creeper y el zombie Me pillé el creeper y pillé el zombie para un familiar que lo quería Pero cuando se lo traje dijo, va, me he arrepentido, ya no lo quiero Y dije, bueno, al tener el dibujo distinto, pues dije, me lo quedo también Y por lo menos tengo uno de cada Luego tenemos la furgoneta de Scooby-Doo, que está muy bien hecha, como veis De pequeño veía Scooby-Doo bastante, la verdad que me gustaba muchísimo Y aparte tiene sus videojuegos, por ahí tiene alguno que otro Y me gustó, está muy bien hecha y muy pequeñita y tal Por un 80, dije, pues venga, uno más para la colección Luego tenemos el Warthog de Halo, de mis favoritos, de los que tengo La verdad que me mola un montón, está muy detalladito Y por un 80 y siendo una edición limitada, dije, pues me lo pillo también La verdad que me moló bastante Y luego por último tenemos el coche de Homer, de los Simpsons, chavalitos Otro cochecito que también, aparte de la popular serie de dibujos Tiene, por supuesto, juegos, que de hecho a mí me gustan bastante Y nada, pues muy curioso, veis el abolloncillo ese, pues aquí lo lleva el coche No sé si se aprecia, pero lo tiene incluso ahí O sea que están bastante detallados para ser tan pequeños Pues nada, los cochecitos de Hot Wheels basados en videojuegos Una curiosidad que quería enseñaros, a ver si pillo más, si os enseñaré más, no os preocupéis Y ahora vamos a pasar a los juegos, chavalillos A ver si tomo asiento aquí un poquejo ¡Menda! Y empezamos por aquí, con un juego de Playstation 3 Y es Space Hulk Este juego lo tenía que haber enseñado en el anterior vídeo de compras, chavalitos Pero no sé por qué, se me piró la pinza y se me olvidó Bueno, estamos hablando de un juego que es más o menos exclusivo de Play 3 Aparte de esta consola ha salido en Play 4 y PS Vita Pero de esta generación de consolas solo salió en Play 3 No sé por qué, solo lo han sacado para esta Es un juego raro, desconocido, el cual no tenía ni puta idea De hecho, recuerdo ir a Mediamar, por ejemplo Y verlo nuevo a 38 euros Fui a Game y lo vi semi nuevo a 23 Y dije, ¿qué cojones? ¿Y este juego? ¿Qué pollas tiene para valer tan caro? Luego fui a CES y lo vi de segunda mano por 3 euros Y dije, ¡quieto! El juego este tan caro, tal y cual, no sé qué Por 3 euros dije, me lo voy a llevar Me la juego, me lo llevo, a ver de qué es Es un juego, como veis, con una compañía muy desconocida Funkbox Media No sé lo que es, la verdad, no tengo ni puta idea Y el título, Space Hulk Hulk del espacio, o sea, ni puta idea Me han dicho que es un juego tipo estrategia por turnos Con avance por casillas Una cosa muy extraña No tengo ni puta idea si me gustará o no Pero bueno, al ser un jueguecillo más o menos exclusivo Y por 3 pavos, dije, me lo voy a llevar Y bueno, pues uno que tengo aquí en la colección, chavalitos Ya digo, ni puta idea Pero bueno, el día que tenga la Play 3 Ya lo probaremos a ver qué tal está Y nada, poquita cosa más Vamos a dejarlo por aquí por un lado ¿Y tú qué opinas? ¿Qué mala cara tienes? ¿No te gustan las compras? Madre mía, chaval Está mirando como diciendo Acaba rápido que te remiento, payaso En fin Madre mía, cómo me aburro Vamos por aquí, chavalillos Con iToyPlay 3 Para PlayStation 2 Este juego no ha sido comprita Este juego es un regalo de mi novia Porque ella tenía su PlayStation 2 Con varios juegos Y no es que la use mucho De hecho Dijo Quiero vender mis juegos de la Play 2 Porque Para no usarlos Prefiero que nos saquemos algo Aunque sea en un vale de descuento O lo que sea Y te compras algún caprichillo que quieras Le dije, vale Podemos ir a Zex Y tal Me dijo, venga, vale Pues vamos a Zex Tenía juegos como Guitar Hero Total y Spice Que es de una serie que veía ella de pequeña Garfield Ice Age La Edad de Hielo Jueguecillos de esa índole, chavalillos Y vi que tenía este iToyPlay 3 Y le dije Este no lo vendas Este, si eso me lo quedo yo Porque te dan 10 céntimos por él Por 10 céntimos, digo No merece la pena Me dijo, vale De hecho, coge los que quieras De los que tengo Y a mí me da igual Dije, nada Si nos podemos sacar algo Yo con cogerme este iToy Me vale Porque tengo el 2 Que es mi favorito de esta saga Y de hecho Es el que más horas jugué en su momento Pero quiero tener los 3 La verdad Me llama la atención tenerlos Y siendo un regalito Pues dije Pues ya está Ya tengo el 3 Y cuando pueda me pillaré el 1 Que es el único que me falta Y nada Pues eso, chavalillos Un juego que está divertidillo Aunque, ya digo Su segunda entrega Para mí fue la mejor O sea La más divertida Más variada en minijuegos En todo Me gustó muchísimo, la verdad Y nada Otro más por aquí Vamos allá ahora con Cell Shock NAMM 67 Para Playstation 2 Este juego me lo he comprado Por así decirlo A la desesperada Chavalillos Sabéis que me encanta Xbox Que todos los multiplataformas Que puedo Me los compro Para mi querida Xbox Y este juego Lo quería en Xbox también Pero al ser un juego Que no es demasiado fácil de ver Con el vale que le dieron A mi novia Por sus juegos Aproveché Y lo vi en CX Y dije Me voy a coger el Cell Shock Por lo menos Por pillarme un juego Que me falta Y al menos Lo tengo en una plataforma Ya por fin Costaba 3 euros O así Y aprovechando el vale Por el cual le dieron unos 6 O sea Por su juego Le dieron unos 6 euros En un vale Más o menos Lo vi y dije Pues me lo pillo Chavalitos Por 3 pavos Pues por lo menos Lo tengo en una de las consolas Y también lo quería Porque tengo su segunda entrega En la 360 Su segunda entrega Tenía La diferencia De que es un juego Bélico Pero en el que salen zombies A lo largo de la historia Y eso me gustó Aunque el juego Es medio Chrome Pero me gustó Y dije Pues quiero el 1 Aunque en este Que yo sepa No salen zombies Pero Quiero tenerlo también O sea Completar la saga Por así decirlo Que algún día Lo veo en Xbox Pues me lo pillaré también Chavalillos Si puedo Si que caerá Nada Uno más Que lo dejamos por aquí Si el señor Donkey Me deja Fuera Coño Vamos ahora con Kane and Leans 2 Dog Days Otro juego Que aproveché El vale De El que he dicho antes Lo vi por 3 pavos Y teniendo la primera entrega De esta saga Dije Pues bueno Ya me lo quiero pillar Bueno saga Son dos entregas Pero lo llamo saga Dije Aprovecho y me lo pillo Por 3 euros La verdad que es un precio Cojonudo La verdad que está muy bien Y encima completo Por supuesto Si no Pues no creo que lo hubiese querido Y la verdad que Su primera entrega No me gustó demasiado Es un juego Con el que todo el mundo flipa Yo No sé No sé que tendrá Pero a mi no me engancha De hecho me aburrió bastante Y lo dejé incluso a medias Ahora que me han dicho Que Esta segunda entrega Mejora muchísimo Mejora infinitamente Tanto gráficamente Como su control Como los propios personajes Todo Mejora muchísimo No lo sé La verdad que hasta que no No me pase el 1 No podré jugar a esta segunda parte Pero bueno Algún día Le daremos el vicio Que se merece Vamos a dejarlo por aquí Y seguimos con Armor Core for Answer Para Xbox 360 La cuarta entrega De la saga Armor Core Chavalitos Diréis ¿Por qué? ¿Por qué de repente Por una saga Que no tienes Ninguna? Su tercera entrega Es de Playstation 2 Su segunda entrega Si mal no me equivoco También Y su primera De Playstation 1 Luego este sería el 4 Como he dicho Luego tenemos incluso Armor Core 5 Que creo que es el más reciente Este juego No me lo he comprado Este juego Ha sido un regalito Del señor Kasma236 Porque hizo limpieza En su trastero Y le aparecieron Un par de juegos De Xbox 360 Y me dijo Te los voy a regalar Porque yo ¿Para qué quiero eso? Si no tengo la consola Ni nada Si les puedes sacar provecho Pues te los quedas O lo que tú quieras Dije De lujo Me regaló Uno de ellos Este Armor Core for Answer El cual No tiene manual Pero bueno Al ser un regalito La verdad que No me importa para nada Es un jueguecito más Para la colección Y oye Pues agradecido Muy agradecido La verdad No creo que consiga Esta saga al completo Va a ser muy complicado Y es una cosa Que me gustaría mucho Pero bueno Al menos tengo Una de sus entregas Y intentaré comprar La quinta Cuando pueda A ver cuando se puede Y es un juego Tipo Mecha solo Así Con mechas Y esto Está entretenidillo Aunque yo me esperaba Un juego de estrategia Y es lo que Me daba miedo Pero no Tiene su acción Y sus movidas La verdad que Está muy curioso Vamos ahora por aquí Chavalitos con TNA Impact Para Xbox 360 El otro juego Que me regaló El señor Casma 236 Otro de los que encontró En su trastero Y como he dicho Varias veces A mi antes El pressing cast Me gustaba muchísimo De hecho Tengo entregas O sea Juegos de pressing cast Casi en cada consola Y entre 60 Me compraba Los de Smackdown De cada año 2007 8 9 Me faltan Algunas entregas Por ahí Que las quiero Pero no me corren prisa Porque Dejé el pressing cast Muy de lado O sea Antes me gustaba mucho Pero ahora es como que Me es indiferente Pero siendo un juego Un regalito Y además un juego Que yo siempre he estado A punto de comprar Pero que no he comprado Porque me daba Miedo El tema de TNA O sea En plan Miedo A que no fuera Tan Bueno Como los Smackdown Porque para mi Son los mejores Que hay de pressing cast Y lo probé Y la verdad Es que se queda Muy descafeinado Respecto a un Smackdown Versus Raw No tienen Casi nada que ver Los modos de juego Son mucho más pobres En personajes Es mucho más pobre No hay divas Que es una cosa Que siempre me ha gustado En Smackdown La verdad Que había sus divas Sus cosas Estaba bien Pero bueno Al ser un regalito Pues oye No le voy a decir Que no hay menos A un juego Que he tenido Siempre pensado Comprar Pero que ya digo Que por Cosa que me daba Nunca lo he llegado A pillar Pero Ahora ya lo tengo Un regalito Bueno, bueno Con su manual Este si está completo De hecho Incluso tiene aquí Su disco de bonus Que serán Pues combate Me imagino Es que no lo he probado He probado el juego Y fuera Pero bueno Pues nada Otro más para la cole Y muy agradecido Al señor Casma236 Por estos regalitos Vamos a seguir ahora Con Metro Last Light Para Xbox 360 Jugué al 1 Me lo pasé De hecho Lo disfruté muchísimo Me gustó Aunque Sus primeras partidas Se me hacían algo pesadas Y no sabría Explicar el porqué Luego Mi novia me regaló Los libros Que de hecho Los enseñé En el anterior Vídeo de compras Y me estoy leyendo Ahora el primer libro De Metro 2033 Y me está encantando Ese libro O sea Es muy bueno Y dije Quiero tener Su segunda entrega De videojuego Por supuesto Y lo vi en CES Por 5€ Y dije Vamos Este ya no se queda aquí Este se viene conmigo Por supuestísimo Por 5€ Vamos Con que sea Igual de bueno Que su antecesor Me vale y me sobra Chavalillo Sería un juegazo Para mí La verdad que Disfruté muchísimo El primer Metro Espero que este Me dé por lo menos Esa misma sensación No pido más Aquí está Completito Con su manual Y tal La edición limitada Aunque Lo que es Los DLC Si eso Los tiene usados Pero bueno No me importa La verdad que Por 5€ Solo ya por el modo Campaña Merece la pena Pero vamos Y de sobra Vamos a dejarlo Por aquí Otro más Vamos ahora con Soul Calibur 4 Para Xbox 360 Tengo casi todas Las entregas de la saga Y me faltaba Este 4 Fui a Azex Y lo vi por 5€ Y dije Pues ya está Me lo pillo Por 5€ Completo la saga Salvo el primero De Dreamcast Que va a estar complicado De pillarlo No por dificultad En verlo Sino porque No soy mucho De comprar de Dreamcast Al menos ahora Estoy centrado En otras cosillas Pero bueno Algún día Pues ya veremos A ver lo que va pasando Y esta versión De Xbox 360 Tiene como invitado A Yoda De Star Wars Si te compras La versión de Playstation 3 Tienes a Darth Vader Que yo creo que Tiene que molar más Como personaje Aunque no soy fan De Star Wars Ni mucho menos Pero yo creo que Como personaje Tiene que estar Muy bien Darth Vader Bueno Vamos a enseñarlo Por dentro Opa Que se me resbala De las manos Soul Calibur 5 Me decepcionó muchísimo O sea Me pareció Muy extraño Muy aburrido No sé Lo único que me gusta De ese juego Es Que tiene el personaje De Echi Auditore Es lo único que me gustó Por lo demás Me decepcionó muchísimo No sé este Que tal será Lo he probado Pero lo justo Un combate Ver que funciona Y fuera Y ahí lo he dejado Pero bueno Como es una saga Que también quería completar Pues ahí lo tenemos En la cole Chavalitos Vamos a ponerlo Por aquí Y seguimos con Prototype 2 Edición limitada Para Xbox 360 Este juego Lo vi en CX Vi que venía Con la marca De 6 euros Dije Hostia 6 euros Está de puta madre Va a ser una edición limitada Me lo pensaba Comprar igualmente Digo Me van a dar El manual Y el CD Ya está No va a tener nada más Y espérate A ver si tienen el manual Porque muchas veces Los de CX Les suda los huevos O sea Si pierden manuales Si no se los dan Les da igual Y dije Bueno Por 6 pavos Me lo llevo Si tiene el manual Y el CD Pues me conformo Pero A ver si puedo abrir esto Puedo sacarlo de aquí Que lo tengo aquí Con su cajita de cartón Que está complicadete Venga va Que va saliendo Ahí poquito a poco Sal por favor Por favor Pórtate bien Sé buena persona Vale Gracias Fuera Quietol Pero Cuando me lo dan Me veo con que Está completo Chavalillos Tiene todo O sea Incluso su making of Que ya solo por esto Dije Coño El making of Chavales Que completito La verdad Que me gustó mucho Vamos a dejar por aquí Luego tiene su manual Por supuesto Y El El pase este De los DLCs Lo malo Estaba canjeado Una putada Porque podía tenerlo Más completo todavía Pero bueno La verdad que Por 6 euros Que quiero Por 6 euros Es que demasiado Que me han dado El making of Ya solo por este extra Me mereció muchísimo La pena Chavales Está bastante bien La verdad Me gustó Bastante contento Con esta compra Los DLCs a las malas Un día Puedo intentar pillarlo No se cuanto valdrán En la Xbox Lo que viene siendo Descarga De Xbox Live Pero ya digo Por ese precio Y teniéndome Trayendo el making of Y todo Muy contento La verdad Que más que conforme Y ya veremos A ver que pasa Con sus DLCs Algún día Vamos a dejarlo Por aquí Y os enseño Ahora chavalitos Crisis 2 Para Xbox 360 Me han recomendado Esta saga Hasta la saciedad O sea decir Crisis 2 Es un juegazo Lleno de acción Con unos graficazos Flipantes Un control buenísimo El prota Tiene poderes Bueno, bueno Hay muchísimas armas De fuego Vamos Me la han recomendado Hasta la saciedad Pero nunca me ha dado Por esta saga Especialmente Decidir de verlo Llamarme la atención Pero dejarlo Siempre dejarlo Dejarlo Pero fui a CX Un día Y lo vi a 5 euros Y dije Vamos a pillarlo Que coño Vamos a darle una oportunidad A esta saga Y me lo pillé Chavalillos La verdad que por 5 euros No lo podía dejar ahí Está muy bien de precio Me gustaría pillar Su primera entrega Que está digital Para esta misma consola Pero hay algo Que me duele mucho Y me jode mucho Y es pensar Me he gastado 5 euros En el Crisis 2 En formato físico Cuando su primera entrega De manera digital Te vale 20 eurazos O sea Menudo dolor de ojete La verdad Las cosas como son Y dije Bueno Igualmente me quiero Pillar el 2 Algún día me pillará el 3 Y si puedo También me pillaré el 1 Cuando Cuando se pueda Buenamente Chavalillos Ya por tener la saga completa Además que soy Maniático Con lo de pasarme Primero las primeras entregas Luego las segundas Así Si no No suelo jugar un juego De hecho No creo que juegue este Crisis 2 Hasta que no pueda conseguir el 1 De esta misma consola En versión digital Porque para PC No lo quiero Es un juego Que tira muchísimo De recursos Y aparte de que no tengo PC Porque esto Esto ya no funciona Esto no es un PC Esto es chatarra Voy a llevar al kilo A ver que me dan Pues eso Que cuando pueda Bajarme el 1 Pues ya lo jugaremos A ver que tal Y por último Chavalillos Para acabar Tenemos aquí Shadow of the Damer Un juego De los que más quería De Xbox 360 Junto con el Lollipop Chainsaw Que ya lo tengo Y lo enseñé En el anterior vídeo Alice Madden Return Que ese juego No creo que lo consiga Al menos de momento Porque se ha subido A las nubes Los precios de ese juego O sea Te lo están vendiendo ahora Por 40 y 50 euros Es flipante O sea Yo es que no sé Donde van a llegar las cosas De verdad Ya hasta los juegos Más recientes Se revaloran muchísimo Y muy pronto No lo entiendo Ni lo entenderé Pero bueno No pierdo la esperanza De todas formas Y el de Deadpool El de Masacre Que por el tema De las licencias Que tuvieron un problemilla Las versiones de Xbox 360 Subieron de precio Y desaparecieron muy rápido O sea Si ves una unidad Te va a costar Mínimo 20, 25, 30 euros Es muy raro Que baje de ese precio Pero bueno Otro con el que tampoco Pierdo la esperanza De conseguirlo algún día Y nada Hablando de este Salvo de Daynet Un juegazo La verdad que me gustó muchísimo O sea Tanto su control Como sus personajes El humor verde Que tiene muchas veces La pistola del prota Que le habla O sea Es como un demonio Que le ayuda Es un demonio bueno Muchas veces Hace un humor Que me encantó Luego los enemigos Las armas Todo Me gustó muchísimo Es un juego Del cual voy a guardar Grandes recuerdos Durante mucho tiempo La verdad Y esperemos Que saquen una segunda parte Porque la verdad Que el juego Me gustó muchísimo Es una especie De Resident Evil 4 Pero con su propio estilo Por así decirlo Porque tiene sus Sus cositas únicas Y me encantó La verdad Que si sacaron Una segunda parte Desde luego Que conmigo Podían contar Para hacerme con ella Muy bueno El Shadow of the Daymet Y muy recomendable Si lo podéis jugar Pues haceros con él Que además No es un juego caro Lo compré Por Wallapop Por la página de Wallapop A un chaval Y me costó Me cobró 9 euros Por él Y está nuevecito Está impecable De hecho Lo voy a enseñar por dentro Que creo que no lo he enseñado Aquí lo tenemos Chavalitos Manual y CD Y muy bueno La verdad Que si podéis jugarlo Adelante Yo os animo a hacerlo No os vais a arrepentir Si os gustan este tipo de juegos Y nada más chavalitos Hasta aquí el vídeo De compras gamer 18 Unas poquitas compras No son tan numerosas Como otras veces Pero yo creo que están Bastante bien La verdad Poca cosa más que deciros Chavalitos A ver si en breve Os traigo el vídeo De mi colección de juegos De Xbox 360 Que vais a alucinar un poquito Y nada Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que ya sabéis Que me ayudáis muchísimo Y cuidaos en la carretera Como digo siempre Hasta otro billete Chavaletes Kuguitas Hasta luego Lucas Amigos